Buenas tardes, mi nombre es Rosela García Moreno y represento el proyecto Monaco Yacaba Residences en Miami Beach. A continuación, mi colega Catalina Martucci y yo les vamos a presentar este hermoso y espectacular proyecto que se encuentra ubicado en el corazón de Miami Beach. Monaco Yacaba Residences es un enclave exclusivo de 39 lujosas residencias con marina privada frente a la bahía en Miami Beach. Su incomparable ubicación frente a la bahía hace que Monaco Yacaba Residences sea accesible de manera exclusiva tanto por tierra como por agua, una novedad para el área. Con una ubicación céntrica en el distrito mimo de Miami Beach, estamos a poca distancia de Ball Harbor, el Design District y del Aeropuerto Internacional de Miami. Con la colaboración de dos reconocidos nombres en arquitectura y diseño, Piero Lisoni y arquitectónica, Monaco Yacaba Residences evoca un diseño atemporal europeo inspirado en la Riviera Francesa. Con solo 39 residencias, Monaco Yacaba Residences es un edificio muy íntimo y boutique de solo 12 pisos, con hermosas vistas a la bahía de Biscayne, el horizonte de la ciudad de Miami y el océano Atlántico. Ofrecemos lo último en arquitectura y diseño que abarca el destino de vía interior y exterior. Cada una de nuestras 39 residencias se caracteriza por terrazas profundas, muy exclusivas y amplias, ascensores privados y vistas dramáticas de la bahía de Biscayne y el océano Atlántico. Piero Lisoni seleccionó meticulosamente cada detalle de los lujosos interiores con acabados y accesorios europeos, incluyendo pisos de madera Arrigoni fabricada en Austria y cocinas contemporáneas de marca Bofi diseñadas exclusivamente para nuestro desarrollo. Monaco Yacaba Residences cuenta con una variedad de amenidades estilo resort que permite a los residentes disfrutar lo mejor de Miami Beach, todo desde la comodidad de su lujoso condominio. Nuestra Marina tiene 12 muelles que acomodan barcos de hasta 12 metros exclusivamente para los residentes. La Marina también tendrá un conserje de yates a la disponibilidad de los dueños. La recepción y biblioteca tendrán ventanas de piso a techo que enmarcan vistas panorámicas de nuestra Marina y la Bahía de Biscayne. Nuestra terraza en la azotea será de 550 metros y tendrá vistas panorámicas del horizonte de Miami con una amplia piscina, jacuzzi y solarium, además una parrilla al aire libre y una mesa de chef para el entretenimiento. Esta propiedad ofrecerá un gimnasio de última generación con vistas a la bahía de Biscayne. Este espectacular proyecto tendrá 37 residencias que varían de una a cuatro habitaciones y dos penthouses espectaculares. Los tamaños varían de 85 metros cuadrados aproximadamente 300 metros cuadrados y los precios varían entre 1.1 millones a aproximadamente 5 millones. Únicamente requerimos el 20% de depósito con el contrato, otro 20% adicional cuando esté el tope del edificio a fines del año y la entrega será en octubre del 2021, el próximo año, el cual requeriremos el 60% del balance. Bueno, espero que les haya gustado nuestra presentación, por favor vengan a visitarnos, vengan y visítenos en Miami Beach, aquí les dejo nuestros contactos. Les deseo muy buenas tardes y espero que vengan pronto a visitarnos a ver este espectacular proyecto que está en el corazón de Miami Beach. Les deseo muy buenas tardes.